Más sesiones nunca fueron para mí No estoy loco, pues no es verdad Tengo una cama, mi guitarra y un perro que me hagan el suelo Claro que tengo suelo y que, y que, y que Tengo moncillos llenos de pelicas y de peli huecos Donde todo lo que me importa siempre se cae por ahí Está el suelo Mi mejor amigo, linoleo Linoleo Porque mi cabeza Le da algo en que creer Soy yo en la playa, sobre las olas Con arena en las greñas Y un dolor de cabeza Soy yo con mi guitarra en la calle, todo borracho Tratando de cantar Canciones en OEF Soy yo, dormido en el bar Sentado en la cárcel Soy yo en tu mente Adentro de tu mente Adentro de tu mente Soy yo, dormido en el bar Soy yo, dormido en el bar Soy yo, dormido en el bar Gracias.